Hablando de Betsy Camino y este gran salto que estaba dando, ¿no es cierto?, al actuar en la sucesora de Pacto de Sangre que es Río Oscuro, efectivamente, que se presentó ayer, bueno, como toda la programación nueva de Canal 13, pero efectivamente ella va a actuar ahí y tú decías que cuando, primero no pudo ir al casting, después se abrió una nueva oportunidad y cuando llega se encuentra con algo. ¿Con qué se encuentra Betsy Camino que le indica que este es justamente el camino que debe seguir? Con algo que le hizo sentir súper cómoda porque dice ya, me llamaron, me pasaron el libreto, entonces le digo a un amigo actor, ensayé todo el día, qué sé yo, llega y se encuentra con que su personaje, el personaje para el cual ella iba a ser probada, llevaba por nombre Luisa y Luisa es el nombre de su abuela. Entonces ella dice, yo de inmediato como que de verdad sentí algo a nivel energético, se sintió súper cómoda y después le dicen, perfecto, porque tuvo otro problema, te vamos a llamar, la típica, te vamos a llamar y ahí dice, ya chuta, tengo que irme de vacaciones porque si no, no voy a poder, ya no me llamaron y se fue de vacaciones a Cuba. Y cuando estaba en Cuba le dijeron, Betsy, el papel es tuyo, tienes que partir ahora ya. ¡No! Adelantó los pasajes, se vino a Chile, está trabajando en la teleserie y sé cuál es su personaje, en qué capítulo muere, con qué... ¡No! No, no cueste todo, pues. Ah, no, tenemos todo eso, lo sabemos, pero antes no queda nada, quedan 10 minutos para que tú participes en este entretenido concurso que tenemos para celebrar el Día de la Madre aquí en la red. Solo 10 minutos para que tú mandes tu mensaje de texto al 7979 con la palabra MAMÁ. Recuerda, 7979 con la palabra MAMÁ y en estos 10 minutos puede ser él o la ganadora de 200 luquitas para celebrar como correspondiente. ¡Eso! ¡Vamos, que se fue! ¡Vamos, vamos! Oye. Oye, no, no sé cuándo muere, pero... No, obvio que... Pero si se lo sea en el segundo capítulo sería... No sé que está súper contenta porque además gran parte de sus escenas, o la mayoría, son con Amparo Noguera. Entonces imagínate el honor... ¿Y por qué? ¿Qué papel cumple ella, no? Porque esto se supone que es una madre, que es una cosa esa y lo va a buscar, ¿no? Ella... ¿Puedo contar todo? A ver, ella vive en este pueblo, en el río oscuro, justamente vivía, pero de un minuto a otro el rol de Betsy desaparece. Y el pueblo en sí no le toma mucha importancia a la desaparición de ella, por lo que tengo entendido. Pero ella empieza a ser como una fuerte de... Pero no nos cuente la teleserie. No, es que esto se ve en los primeros capítulos, lo que se ha contado a la prensa justamente. En el adelanto que ya se ha dado. Y empieza a tener una comunicación, no sabemos bien si terrenal o espiritual, no sabemos si Betsy está muerta o solamente desaparecía, o tal vez desapareció junto con Manuel. El protagonista, no lo sabemos. Y empieza a ser una especie de guía para Clara, que es Amparo Noguera. Ah, pero igual es importante. Gran parte de mis escenas son con Amparo. Imagínate el orgullo de partir en teleseries con una mujer del nivel de Amparo. Me dice que todos la han tratado increíble, que baila y salsa con Julio Milos, Tits, cuando están esperando. Y nada, que lo está pasando muy bien. Cuidado, eh. El trayecto... Está enamorada, por favor. El trayecto que ha hecho Betsy es súper lindo. En algún principio, en algún momento todos dijimos, no, ya, entra en la tele por Julio Sáenz Rodríguez. Pero ella ha sabido mantenerse. Con harto trabajo y harto talento. Es que ella tiene mucha gracia, además. Yo creo que el ángel que ella tiene es inigualable. Me encanta que exista esta inclusión de los extranjeros en las nuevas teleseries. Está pasando en varias novelas. ¿Cómo se llama? Isla Paraíso también. Es la realidad que nos toca hoy en día. La colombiana en TVN. Absolutamente. Entonces me parece que es el camino que tienes que seguir. Oye, qué divertido. Me pasó lo mismo en el Real Más Débil. Yo también me tuve que devolver. ¿En serio? Sí. También me estaba yendo de vacaciones. Llegué. En esa época no había celulares. O sea, no, sí, sí había, pero no había roaming. Y me meto al mail y me dicen, ponte tú, mañana tienes que estar en el casting. Yo estaba en Argentina. Me tuve que ir rajar al aeropuerto. Me compré el pasaje. ¿El que se destila eso? ¿Ah? ¿Y llegaste? ¿El vicepo? Ahí me pasó lo mismo para un Real Más Débil. Llegué al último. Él, el copión. Yo le he contado que en el único Real Más Débil en el que yo quedé. ¿Pero te postulaste en Real Más Débil? Era un Real Más Débil triángulo. Que era un dating show en Canal 13. ¿Ya? Y a mí cuando me llamaron para decirme, Michael, el mañana hay que... ¿Ah? ¿Amor Ciego? No, no, Triángulo fue antes. El primero, que fue más o menos, fracasó. Y cuando me dicen, Michael, tienes que estar mañana grabando, yo estaba en mi gira de estudio. Entonces me pude venir tú. ¿Qué me hicieron? Oye, pero Canal 13 es como la onda. Te llaman encima de... Claro. Para la boca. Para la boca. Para la boca. Hay que irse a vacaciones para que te quede el papel. Oye, pero lo que es de uno, es de uno. A mí me pasó que para la Semana de la Moda Nueva York, cinco años antes, iba a ir a un desfile donde podía conocer a las personas que después me contrataron. Y ese desfile, me acuerdo que yo estaba con una amiga en Estados Unidos, mi amiga me dijo, ay, es que a mí me da la taira. Y yo dije, ya, si no es tan importante. Y no fui. Y después fui con una marca de cosméticos, conocí a la gente y pude participar. Entonces, o sea, imagínate, lo que es de uno es de uno. O sea, nadie te puede quitar. Claro, te va a tocar en algún minuto. Es como las paredes. Me tenía aquí, claro, que... Pero que fíjese, va. O sea, Michael, ¿va a ir a un rally de alguna vez? No, pues no era mi camino, no. Ah, verdad. Muy bien. Bueno, están todos muy simpáticos y llegó mi turno de las 14.24 de decir que voy a esperar a ver cómo actúa la Betsy Camino. ¡Ah, uy! Porque si actúa bien, la voy a aplaudir de pie. Y si actúa mal, bueno, tendrá que escuchar mis críticas en el momento. Ya me aburrieron, están todos muy amables. De colega a colega, pues. ¡Ah, bueno! Pero es su colega, ¿eh? De colega a colega. Toda la razón, Michael. Se me había olvidado que este comentario es porque soy actriz. Bueno, Claudia Yolanda Montesinos, así le dicen, fíjense. Más a furgar para la Claudia. Actos y un vito. Ahora, yo creo que si la dejaron, de verdad, yo me imagino que debe actuar bien. Claro, debe tener buen desplazamiento. No solo tiene que ver con que sea Betsy Camino. Y actúa como inmigrante también, cubana. Me imagino. Tengo entendido que tocan igual el problema como de cuando llegas, el problema de los papeles. Y por eso tengo entendido que su desaparición, entre comillas, como que nadie se preocupa mucho porque no era una persona que tuviera papeles. Estamos hablando de un pueblo que además es súper oscuro, como han vendido la teleserie, que nada es lo que parece, finalmente. Que todos son poquito buenos y muy malos. Ayer Amparo decía, esto es la línea de pacto de sangre, pero acá somos más malos. Me acordé de Sofía Vergara, como tú decías, que tiene cierto símil con la vida de Betsy. Algunas cosas se pueden comparar. Sofía Vergara, con el papel de familia moderna o Modern Family, era como su papel ideal. Porque en el fondo buscaron una colombiana, histriónica, que tuviera esa personalidad. Entonces puede ser que tenga la suerte Betsy, que justo le dieron el papel ideal para ella y se pueda lucir. Y tengamos una reinvención de Betsy ahora en la serie. Porque aparte que le ha ido muy bien, o sea, primero gana el Festival de Diña, después Rostre Multitienda y ahora está en una teleserie importantísima. Y que sea obediente. Saludos para Betsy, que le vaya muy bien en esta teleserie.